Listo, ya estamos en directo. Bienvenidos a todos los que se van conectando y ya podemos comenzar con nuestro conversatorio. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en el espacio de la Fundación Malpensante. Es un espacio que, como ustedes saben, hemos venido trabajando fuertemente en ofrecerles a ustedes como una buena programación de todos los contenidos culturales que podemos nosotros reunir en estos tiempos que nos mantienen un poco confinados. Como saben, la Fundación se dedica a hacer talleres, conversaciones, clubes de lectura y obviamente su más preciado producto es la revista Malpensante, que ya están todos los números en circulación. Estamos apenas cerrando el número de este mes y ya lo tendrán también en sus casas para los que son suscriptores. En alianza con la Fundación Loewe de España, que es una fundación, digamos, más o menos creada en 1988 y que se dedica fuertemente a la promoción de las artes, de la cultura y tiene un premio de poesía, el premio de poesía Loewe. Con ellos hemos establecido esta alianza para hacer una serie de tres conversaciones con poetas de primer nivel, que ellos han premiado los poetas del año pasado, el 2019. ¿Por qué? Porque ya están cerrando su convocatoria para el premio de este año. Si ustedes hacen un poquito de investigación, no solo en nuestras redes, sino en la página de la Fundación Loewe, pues se van a dar cuenta que este premio es bastante afamado, reconoce a poetas de primer nivel y tiene un jurado de expertos de una manera que nos da a conocer, digamos, la poesía en idioma español, no solo en España, sino todo en Iberoamérica también. Así que hoy tenemos una muy buena conversación con la ganadora de la creación joven, la creación joven de este premio de poesía, Raquel Vázquez, y con Ramón Cote Varaibar, que es un poeta colombiano también muy reconocido. Yo los voy a presentar primero un poco como su perfil. Raquel nació en Lugo, es muy joven, pero ya es licenciada obviamente en filología hispánica y curiosamente tiene también un grado en ingeniería informática. También tiene un máster en el profesorado, digamos, de educación superior y bachillerato, o sea, lo que hace una maestra, y ganó su premio de poesía de la Fundación Loewe, con un libro que se llama Aunque los mapas, un bello título para un libro y una poeta de 30 años. Ramón Cote, Ramón Cote Varaibar, es un poquito de todos lados, él nació en Cúcuta y se crió un poco en Bogotá y luego acabó estudiando la Complutense de Madrid. Él es un poeta. Nos decía ahorita Tres Bambalinas, que ha trabajado mucho tiempo en publicidad, pero ha publicado más de 20 o 25 libros, tiene una poesía amplia, tiene una obra amplia, digamos, de reconocimiento también a nivel hispanoamericano. Fue el ganador del tercer premio de casa de América, de poesía americana, en el 2003. Y también tiene otros premios que lo hacen, digamos, reconocido en el mundo de la poesía. Así que yo los dejo. Ramón va a ser quien entreviste a Raquel, un gran poeta con otra gran poeta de edades diferentes. Yo los dejo acá. Bienvenidos, Ramón y Raquel, a este espacio malpensante y en alianza con la Fundación Loeo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenida Raquel, bienvenida Diana, bienvenidos todos los que nos están viendo y escuchando en el día de hoy. Efectivamente, como comentaba Diana, pues tenemos una conversación con la más reciente ganadora del premio de poesía de creación joven del premio Loewe de 2019, con el premio, aunque los mapas que publicó, como siempre, hace la editorial Visor. Bienvenida Raquel, es para mí un placer estar contigo y compartir esta obra conversada y leída y con mucha poesía. Hola, muy buenas tardes a todos los que estáis escuchando esta conversación. Bueno, que antes de nada, pues quería darle las gracias a la revista La Malpensante por permitir esta oportunidad, esta charla con Ramón y gracias a ti Ramón por este momento que vamos a compartir, esta conversación con la poesía. Claro que sí. Para empezar, haciendo una pequeña y mínima introducción, decir que el premio Loewe de poesía para nadie es un secreto, que es uno de los premios más importantes de la lengua castellana, de la lengua española. Bastantes de sus premiados son figuras de primerísimo lugar, pues, por ejemplo, Luis García Montero, con ese libro absolutamente clave, como ese Habitaciones Separadas, o también Felipe Benítez Reyes, ¿no es cierto?, con estas sombras particulares. Entonces, tantos libros de la colección Loewe que son realmente extraordinarios, que empezó en 1988 con un libro que se llama Galería de Fantasmas de Juan Luis Panero, que ya me referiré a él un poco más adelante. También lo han ganado varios poetas latinoamericanos, como Oscar Hahn, como Cristina Pérez Rossi. También lo ha ganado Víctor Rodríguez Núñez, que es un cubano. También Rafael Courtoisí, que es un uruguayo. Y en el apartado de poesía, digamos, de creación joven, pues, poetas tan importantes que creo que Vicente Gallego se lo ganó, tanto siendo joven como adulto. O sea, creo que él es uno de los dos, de un poeta que se ha ganado los dos premios a la vez. Elena Medel, por supuesto, es una gran poeta. Josefa Parra, Lucía, Luciana Reif, y también la colombiana María, ¿no es cierto?, Galía Gómez Lara, quien se ganó este premio de 9 de creación joven en el 2014 con su libro Contra Canto. Es muy interesante también, a modo de también, para continuar esta introducción, decir un par de cosas más que me gustaría un poco para situarnos, porque es cierto que estamos en Colombia, estamos en contacto con España, con muchas partes del mundo, pero me gustaría decir, antes de empezar la conversación con Raquel, que, curiosamente, la relación que ha tenido Colombia con el premio Loewe está desde su fundación, ¿sí?, desde su fundación en 1988. Digo esto por varios motivos. Ha tenido una relación muy importante Colombia con este premio Loewe, porque, en primer lugar, varios poetas, grandes poetas colombianos han sido jurados, por ejemplo, Pidad Bonet, Darío Jaramillo Agudelo, ¿sí? También decir, pues, repetir, por supuesto, que María Gómez Lara ha sido la única ganadora colombiana de este premio. Y también, por algo muy interesante, que este es un dato, un poco de estos datos extraños que nadie sabe, y es que cuando se ganó el Juan Luis, Juan Luis con este libro Galería de Fantasmas, ¿no es cierto?, cuando Juan Luis Ganero ganó este premio en el 88, ese libro incluye un poema dedicado a Álvaro Mutis y una cita de Álvaro Mutis. Digo esto porque Juan Luis Panero vivió muchos años en Colombia, fue como gerente del Círculo de Lectores, tuvo una intensa vida cultural en la Bogotá de los años 70, esto es como 75, 70, 80, algo así, un poquito antes, vivió como 5 o 6 años y se relacionó con los grandes, también escritores de su tiempo, pues, por supuesto, Álvaro Mutis, con García Márquez, con Pedro Gómez Valderrama, con las figuras que estaban ahí en ese momento en movimiento y eran las más importantes. Y la última razón por la cual Colombia tiene una relación muy importante con el Loewe, es algo aparentemente paradójico, pero es por un español, también por otro español, que es José Manuel Caballero Bonalt. Pepe Caballero Bonalt ha sido jurado muchísimos años y en variadas convocatorias del premio Loewe, y él vivió también en Colombia, él vivió del año 60 al 63, nació un hijo de él aquí en Bogotá, y por otra parte publicó varios libros y se relacionó también con la gente que estaba en ese momento las más importantes de la cultura que giraban alrededor de la revista Mito. Estaba Jorge Gaitán Durán, estaba también Álvaro Mutis, estaba Eduardo Cotelamos, mi padre, estaba Fernando Charrilara, en fin, por lo tanto, es un premio que nos tiene, de alguna manera, hay una enorme cercanía. Para empezar entonces con el libro que aquí nos convoca, con Raquel, quisiera preguntarle, primero, una pregunta un poco de cajón, pero yo creo que nos permite a todos ubicarnos. Háblanos un poquito como de Raquel, de tu formación, en qué momento te picó el bicho de la poesía, ¿cómo fue esa extraña transformación en poeta? Sí, bueno, pues en mi caso fue bastante pronto ya, porque sobre todo a través de mi madre, que ella ha sido bastante lectora de poesía, ya mi madre fue maestra, y le gustaba mucho recitar a los clásicos, por ejemplo, Antonio Machado, Miguel Hernández, Béquer, entonces es como que me iba sonando ya, es como que ya de pequeña ya tenía ese contacto, antes de asomarme a los libros. Y fue cuando tenía sobre 13, 14 años que empecé con mis primeros poemas, que eran poemas horribles, es que me río de ellos, porque eran como una copia barata de Garcilaso, una cosa así de Dramur Platónico, Neocortés, en fin, horrible de todo. Y bueno, que fue poco a poco, pues ya en la adolescencia tardía, ya sumándome a los 18, cuando ya empecé con lecturas a construir algo más sólido. Y bueno, entonces fue una construcción de mi voz, la voz que tengo actualmente, pues poco a poco, con lecturas, con intentos, con sobre todo intentos fallidos, y eso poco a poco, pero es como que desde siempre, ya desde niña, me recuerdo en contacto con la poesía. ¿Y publicaste tu primer libro de poesía a qué edad? A los 21. ¿Y ese libro se llama? Por el en vez del tiempo. Y después has seguido publicando otros. Cuéntanos un poco más sobre esos otros libros. Sí, pues bueno, ese fue mi primer libro, que lo gané, bueno, gané un premio con él, el premio Juan Calderón Matador, y bueno, fue así que, yo llevaba años como presentándome a distintos certámenes, sin suerte, y bueno, en este caso era un día que, me acuerdo que era en mayo, la convocatoria estaba a punto de cerrar, me faltaban como 10 minutos, así era online, y pensé, bueno, voy a enviarlo, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, fue una ilusión enorme, el primer libro, no se olvida nunca, creo que a ninguno, sobre los que somos escritores, lo sabemos, la emoción que produce. Y nada, a partir de ahí, pues fui publicando algunos a través de editoriales que confiaban en los libros, otras veces a través de distintos premios, el tercer libro, Luna Turbia, pues recibió el premio Gloria Fuertes, también con jurado muy, muy bueno, Amalia Bautista, Javier Lostalé, bueno, gente muy, pues poetas muy buenos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, pues creo que llevo 11 libros publicados hasta ahora, entre narrativa, poesía, pues poco a poco, se van construyendo las cosas. Raquel, cuéntanos cómo haces para unir en tu vida, en tu vida, la escritura y tu trabajo, cuéntanos un poco como de tu trabajo, también, que es algo muy poco poético en un principio, pero cada uno convierte su propio material en poesía. Sí, claro, es que ahora mismo estoy trabajando en una empresa informática que se llama Turusware, está en Coruña y es una empresa pequeña, somos 20 personas o ahora mismo creo que 18 incluso o menos y bueno, que es bastante familiar en ese sentido, ¿no? Nos conocemos todos, nos llevamos muy bien y nada, me dedico sobre todo al análisis de datos, ¿no? Lo que se llama ahora el Big Data, que es un término que se escucha bastante, que está de moda y lo que hago pues es como de analizar las fuentes de datos, limpiarlos, transformarlos si hace falta y me dedico también a la visualización de esos datos, transformarlo en gráficas, en contenido que se pueda entender, que los clientes que nos contratan pues que puedan interpretar lo que está pasando con sus datos, y bueno, sí que es cierto que todo esto es muy distinto a la poesía, que se puede ver que esto es muy técnico, poco poético, pero a la vez lo que es la formación en informática sí que me ha dado como herramientas a la hora de enfrentarme a la literatura, a la escritura, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a estructurar algo, pues tengo como una cabeza más pues a lo mejor de ver qué es lo que sobra, qué es lo esencial, me ha ayudado también pues en la interpretación de los lenguajes, ¿no? De pues eso, de quedarme con lo esencial, con lo imprescindible, cada vez es como que me intento ir por la, me centro en la sugerencia, ¿no? Más que en la paja, y bueno, este pensamiento más técnico, más científico, pues me ha ayudado en todo esto, ¿no? Y bueno, y por ahora pues es la profesión que es el salario que me llega a final de mes, ¿no? Y bueno, me gustaría más dedicarme a cuestiones literarias, pero bueno, por ahora es lo que tengo. Eso es lo que hay y hay que cuidarlo. Y yo creo que es muy importante para un escritor, yo creo que tener como dos ámbitos, también el laboral y el personal, porque yo creo una cosa enriquece a la otra y curiosamente parecen muy divididas, pero yo creo que también están muy íntimamente ligadas, tal como lo has dicho tú, la manera de abordar, de pensar, te permite alejarte un poco de todo. Raquel, te quería preguntar, en esta formación tuya, ¿cuáles crees tú que son tus mayores influencias? ¿Qué poetas te han influido de tu generación o de otras generaciones? Sí, pues cuando estaba en el instituto tuve un profesor de literatura fantástico, Francisco Rodríguez Coloma, que además es su amigo, uno de mis mejores amigos, y entonces antes teníamos profesores que nos hablaban de poesía clásica únicamente, sin embargo, Francisco nos empezó a hablar de poesía actual, nos llevó a clase, por ejemplo, a Elena Medel cuando había publicado mi primer bikini, que empezamos a conocer lo que se estaba haciendo en aquel momento y fue como abrirme los ojos a algo nuevo, a decir, pues se puede escribir poesía ahora, poesía que llegue a la gente, no hay que escribir sonetos simplemente o escribir al estilo de Góngora, que hay otras formas de escribir. Y uno de esos poetas que conocí en aquella época es a Jorge Rikman, que es un profesor de filosofía en Madrid, y bueno, es muchas cosas, es de las personas que más admiro en el mundo porque es polifacético y lo hace todo bien, es admirable. Y bueno, entonces en aquel tiempo conocí una antología de poesía amorosa que se llama Marte sin regreso, publicada en Iperión, y bueno, me encantaron aquellos poemas de amor, el tratamiento del amor, desde ese amor tan limpio hacia el otro, todo alejado de lo que antes hacía de Garcilaso, es una construcción mucho más natural y mucho más el amor como hay que entenderlo, creo yo, y entonces eso me marcó, y de hecho el título de mi primer libro Por el en vez del tiempo es un verso de Jorge Rikman, dice, yo que ando buscándote por el en vez del tiempo, entonces fue un poeta y bueno, para mí sigue siendo una persona muy importante, he tenido el placer de conocerlo y todo su pensamiento también en cuestiones sociales, ecológicas, que me ha influido mucho y me importa mucho, siempre tiene algo que aportar, es un hombre, además que te escucha, es de las personas que de verdad sientes que está ahí, es que le tengo un aprecio enorme a ese hombre, y bueno, eso es una influencia muy importante, también en aquel tiempo conocí la poesía de Ángel González, el poeta español de la generación de los 50, Jaime Gil de Vierma, esa generación, José Ángel Valente, aunque sea distinto a ellos, pero también, fueron poetas, la generación del 27, Lorca, Salinas, clásicos, y también de poesía hispanoamericana, Alejandra Pizarni, también en esos años iniciales me influyó mucho, esas imágenes suyas tan potentes, me encantaron, y bueno, la verdad es que son muchas lecturas, nuestras son como las más iniciáticas o las que más me marcaron al principio y después como cada cierto tiempo voy teniendo descubrimientos, hallazgos y disfruto mucho, cuando encuentro algo que no conocía y es un placer decir, bueno, me quedan muchas cosas por conocer, por aprender y bueno, que estoy abierta a seguir aprendiendo y disfrutando de la literatura. Claro, claro, y sobre todo, qué bueno ese recorrido que has hecho porque, por supuesto, Jorge Richman es un gran poeta y también es un gran activista, tiene, es como que se desborda un poco de esa actividad poética y se va como diluyendo como en otras, en otros campos que esa parte también es muy interesante. Ángel González, por supuesto, y yo había pensado también en José Ángel Valente que era poeta de la generación de 50, quien también era, pues era gallego, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo creo que también como por familiaridad, por cercanía, lo has debido también sentir un poco más muy cerca, ¿no? Sí, sí, pero a mí la poesía de Valente me encanta, me encanta como expresa ciertos pensamientos que, pero es que lo que hace la poesía no explicarlo es inexplicable y yo creo que Valente eso lo hace muy bien y bueno, y de la poesía gallega pues ya escrita en lengua gallega, por ejemplo, un poeta que se llama Manuel Antonio que es de los años de las vanguardias, bueno, tiene un poemario que se llama De 4 a 4 que creo que está traducido en visor en edición bilingüe, no, es un poemario pero bestial, pero unas imágenes creccionistas lo más logradas, creo que es un poeta que debería reivindicarse que es muy bueno, no sé, pues Álvaro Conqueiro por ejemplo, también Álvaro, Manuel González Torneiro, a ver si lo digo, bien, su apellida Torneiro de segundo, pero que se falleció bueno, hace unos meses, bueno, era un gran poeta y de lo que había en la poesía gallega pues me entusiasmaba, ¿no? Entonces, claro, que también ha habido influencias que de aquí de lo que se escribe en gallego que también me ha marcado bastante. Y, bueno, Sergio Emilio Ferreiro también, por supuesto. Sí, sí, que es buenísimo, sí, claro. Un poetazo, un poetazo. Raquel, ¿nunca pensaste escribir en gallego? Sí, lo he pensado muchas veces, pero no me siento con la suficiente competencia para hacerlo. Quiero decir, yo sé hablar en gallego, escribir en gallego, lo sé hacer perfectamente, pero es como que mi formación literaria ha sido más en castellano, ¿no? Entonces, sobre todo a la hora de escribir poesía, que hay que tener mucho cuidado con el ritmo, con ese orden, es que es tan sutil, ¿no? La construcción de un poema y no me siento capaz de hacerlo al mismo nivel que lo hago en castellano, ¿no? Pero que siempre todo es mejorable, ¿no? Pero siento que puedo dar lo mejor de mí misma ahora mismo, en castellano y en gallego, no. Tengo un poemario en curso, en gallego, pero vamos, que todavía creo que no, que tengo mucho trabajo ahí, ¿no? Pero sí que es una aspiración que tengo, el poder también hacer poesía en gallego. Ok, vale. Bueno, entrando ya en tu libro, Aunque los mapas, pues con esta conjunción adversativa, ¿no es cierto? O concesiva del aunque, desde el propio título ya lo deja uno como con ganas de seguir, porque es que ese aunque es como aunque tal cosa va a pasar tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, dejas el, aunque los mapas, entonces parece como si dejaras un, un silencio que fuera, ese silencio fuera el que uno fuera a leer o la respuesta fuera la que se encontrará dentro del libro. Me he encontrado justamente varias de esas respuestas en el, en los poemas, la verdad, hay algunos muy hermosos, pero me gustaría que nos contaras un poco, Raquel, sobre lo siguiente. tú el libro lo divides en cuatro partes que gira alrededor del tema de los espacios, ¿no es cierto? El espacio desplazado, los espacios utópicos, los espacios probables y los espacios posibles. Cuéntanos un poco cómo armaste ese libro y con cada una de estas divisiones. Sí, bueno, pues este libro lo escribí sobre todo en el año 2018, fue así, como en, aunque eran algunos poemas son anteriores, otros posteriores, pero como el núcleo sería en esa época y entonces en esos años me apetecía hacer una transición del tiempo hacia el espacio, es decir, que mis primeros poemas ellos giraban más, bueno, tenían como eje el tiempo, de hecho, como comentábamos antes, pues mi primer libro se llamaba Por el mes del tiempo y bueno, y es como que ya estaba haciendo una transición, por ejemplo, mi, bueno, un libro que publiqué en 2019 de relatos, se llama Paralelo 36, es un libro en el que el componente espacial es muy importante, también en una novela experimental que hice también el espacio tiene relevancia, también en poesía quería ir transitando hacia los espacios, una reflexión más pensada en el espacio no en el tiempo y bueno, entonces fui ya escribiendo poemas enfocándome ahí, buscando ese hilo conductor y coincidió que en esa época una de mis mejores amigas, Alba Rozas, estaba escribiendo una tesis sobre fragmentos de Apocalipsis de Gonzalo Torrente Ballester, entonces, yo me llamé, bueno, tuve el placer de leer alguno de sus primeros borradores, ella hace una categorización espacial y me fascinó cuando vi espacios probables, espacios posibles y otros más que ahora mismo no me acuerdo, pero eran muchos, pero pensé, esto tiene mucho potencial, es que esto es perfecto para estructurar lo que quiero decir, entonces cogí tres categorías suyas y la cuarta, la de espacios utópicos, esa me la inventé yo, aproveché un poco de su trabajo, pero bueno, me encajaba bien ahí y nada, entonces ya tengo la estructura, y entonces pues empecé a ver cómo me encajaba cada uno de los poemas en esa estructura, espacios desplazados, pues de ahí son voces que no se encuentran en el lugar, ya sea un lugar físico, en el lugar, en la sociedad, el lugar que ocupan en sus propias vidas porque no se acaban de encontrar, en espacios utópicos pues es una paradoja, de la utopía en el no lugar, pero bueno, eso es precisamente el espacio del sueño, de lo que todavía no ha ocurrido, está todo en la mente, espacios probables pues es lo que suele suceder, que las cosas pues que realmente el fracaso es como lo que la forma no marcada de la vida, lo que muchas veces ocurre o es lo que tiende a ocurrir si no hacemos nada para cambiarlo, y la última parte, espacios posibles, pues bueno, es como decir, pues sí, hay cosas que pueden no suceder, pero tal vez algo sí suceda, entonces es posible, entonces esa idea de construcción, de esto no es utópico, esto, pero sí que es posible, sí que se puede, se puede construir, sí que se puede hacer, ¿no? Sí, es cierto, y fíjate, Raquel, que leyendo tu libro también y siguiendo con el tema de los espacios, parecen como tus poemas como si fueran espacios públicos, ¿no es cierto? En el sentido de que también ahí lo habitan muchas personas, estos que están cruzando, este poema que está como en Japón, ¿no es cierto? esta otra mujer, creo que es del Congo, de Serengeti, que aparece en alguno de ellos, habla también de tu importancia o de la importancia que también tiene para ti el otro, ¿no es cierto? la otra persona, cuéntanos cómo es esa relación tú con el otro, con la otra. Sí, bueno, pues lo que intento es, pues no escribir desde la, esta, la famosa torre de marfil, ¿no? De estar arriba y aislarme en mí misma, eso no tendría ningún sentido, yo no concibo la escritura como algo individual, ¿no? Estamos en una sociedad y para mí una de las potencialidades de la escritura es la idea de crear vínculos, de establecer vínculos con el otro, entonces yo escribo y me preocupa lo que está sucediendo y también me preocupa entender, ¿no? Entender otras situaciones, entender a los demás, conectar, que bueno, que eso es lo que en la sociedad en la que vivimos, pues muchas veces, pues cada uno va a lo suyo, pasamos de largo, ¿no? Entonces es como que la escritura es como una pausa, un paréntesis y después vamos a pensar qué sucede aquí, qué podemos llegar a conocer, qué desconocemos, ¿no? Entonces, pues esa es un poco mi idea, ¿no? De buscar realidades, pues el pensar que, pues el ponerme en el lugar de personas en un metro en Japón que van como en una rata de sardinas, que lo he visto, que apenas pueden respirar, ¿no? Y pues cómo vive esta gente, ¿no? O el poema que comentas de África, pues también, un niño, ¿no? Que pues ve que apenas tiene una disyuntiva y vital en el futuro qué futuro tiene, ¿no? Pero está en su cabeza si hay futuro. Todavía no le han dicho que para él el futuro va a ser muy difícil. No sé, es como que intento comprender, ¿no? Con la palabra que si, por ejemplo, supiera dibujar o pintar, pues a lo mejor podía hacerlo, pero soy un desastre con los lápices, con el pincel y entonces pues hago lo que sé hacer que es escribir más o menos. Y la verdad que lo haces bastante, bastante bien. Mira, a lo largo del libro de Aunque los mapas hay una transición en el, en el, digamos, en el concepto de mapa que me pareció muy interesante porque hablas del mapa como, por supuesto, como un territorio, ¿no es cierto? Pero, un territorio físico, pero al mismo tiempo se acaba convirtiendo muchas veces en un, en el cuerpo, el cuerpo también acaba siendo un territorio, ¿sí? Y una tercera parte de esos mapas me pareció haberlo encontrado como en los recuerdos. Entonces, está el territorio como tal, el mapa, la parte, digamos, geográfica, el cuerpo y la memoria. Cuéntanos un poco como esa, esa multiplicidad de conceptos con los cuales llenas el concepto, la palabra de mapa. Pues me parece interesantísima tu lectura y te lo agradezco que hayas visto todo eso, ¿no? Porque yo, pero era consciente, pero a lo mejor no era capaz de sistematizarlo tanto como tú lo has hecho ahora. Pues sí, vamos, está el mapa, el mapa que conocemos todos, el mapa de un lugar, de un espacio, ¿no? y bueno, pero ese es como el mapa menos importante, no creo que la idea de mapa principal que hay en el libro es del mapa en el sentido de que hay como caminos trazados en la vida y que nos dicen pues esto es lo que hay, ¿no? Esto es la, puedes ir por este camino, por este, por este otro, ¿no? Entonces, es como que la geografía ya nos viene dada de antemano, la geografía vital y entonces, pues es como que me opongo un poco a eso, ¿no? Como digo en esos versos, aunque los mapas, aunque los mapas nos señalen la salida, tal vez portemos suficientes lápices, ¿no? Es decir, pues vamos a dibujar el nuestro propio mapa, no el que nos dan, sino un mapa nuestro, de verdad, entonces esa es la comunidad principal y claro, ese mapa también afecta al propio cuerpo, ¿no? de que, pues estamos en el mundo con nosotros mismos también, pues que somos realmente, encontrarnos a nosotros mismos, aceptarnos con nuestro cuerpo, como unificar cuerpo y mente, ¿no? Que a veces es complicado, a menos a mí a veces me cuesta, ¿no? Reconciliar el cuerpo con mi cabeza y también con la memoria, ¿no? Que siempre me ha interesado mucho Walter Benjamin, todo ese pensamiento de las constelaciones y, bueno, que está ahí también, que suya hacia el libro, ¿no? de cómo vamos reconstruyéndonos a través de la memoria, cómo vamos creando esos mapas, ¿no? Y que vuelven a ser mapas propios, no mapas que nos impone alguien, mapas que ya nos han dibujado de antemano. Sí, qué bien, Raquel. Mira, te iba a pedir un favor, yo creo que muchas personas también estarán interesados en ello, no solamente en oírte hablar de tu libro, de conversar sobre estos temas, sino también que nos leyeras algunos poemas. Te pediríamos, y yo te pediría particularmente si me puedes leer al menos uno que es definición de fe, que me pareció un poema extraordinario y si puedes leer otros poemas, por favor. Sí, sí, claro. Sí, además ya tengo el libro a mano aquí que lo enseño para los que nos estén viendo y, claro, pues empiezo por ese y después ya me dices cuántos más leemos. Definición de fe Distinguir a lo lejos de frente por la calle a alguien desconocido pero que por su manera de andar, su silueta o sus gestos en cierto modo me recuerda a ti. Bajar la vista, seguir caminando solo un segundo o dos y volver a mirar por si ahora ya tal vez te hubieras vuelto tú completamente. Me encanta ese poema, Jules. Bellísimo. Pues no sé, ¿hay alguno más que tengas entre tus favoritos? Uy, caramba, aquí tengo década. Continuidad de los jardines me pareció también extraordinario con esa cita haces un juego con la continuidad de los parques de Cortázar y tienes esa cita de Cortázar que es preciosa. Entonces, mi última petición sería la continuidad de los jardines y eres tan amable. Claro, sí. Y ahora aprovecho que está Cortázar aquí para decir que Cortázar, bueno, soy una fan total de Cortázar, pero le he leído todo, pero prácticamente he hecho este confinamiento aprovechado para leer Sesentidos Modelo para armar y el libro de Manuel que los tenía pendientes y bueno, leer Rayuela con 17 años fue ahí como, bueno, un descubrimiento, vamos, yo en vez de, tenía que estudiar para el último curso de bachillerato y yo estaba con Rayuela y hasta que no lo terminé pues es como que descuido un poco los exámenes, digamos, me encanta Cortázar, en todas sus vertientes también la poesía, para mí es un grande imprescindible. Se titula Continuidad de los jardines y aparece esta cita de Cortázar en la mentira infinita de ese sueño. Llevabas 26 orquídeas en el pecho y mitad de una canción bajo el ala. ¿Cuántos jardines son posibles a la vez sin que el tiempo tropiece en uno de sus lazos? ¿Cuántos jardines simultáneamente puede contar tu cuerpo en este hogar que no sabe de números, en esta luz que sí sabe decirte? Pusiste las orquídeas en mi boca, perdí todas las cuentas y aunque amanezca y nos llegue esa noche será fútil el yermo del reloj, será pueril su estridente sequía. Si todos los jardines me han brotado en los ojos, despertaré del vuelo, de la música, del Edén y el hallazgo, despertaré de todo, tal vez, salvo de ti. Precioso. Entonces, ahora si quieres leer los que tú consideras muy importantes. Pues, a ver, me cuesta elegir. Voy a leer uno que se titula Reloj de pared. El tiempo solo es una alambrada, contamos hasta doce, hasta sesenta, contamos y el espino siempre nos hiere de la misma forma. El tiempo solo es una alambrada, tendida en la mirada y en la tierra. ¿Dónde cuelga el futuro? ¿Cómo sabremos qué centímetros del cerco son el olvido que nos corresponde? El tiempo solo es una alambrada, mientras vamos sangrando canciones que callamos, presentes que no llegan. El tiempo es alambrada, a no ser que aprendamos otro modo de juzgarnos la falta, de llorarnos el vértigo. Si nos quedara adentro la memoria del ala, si nos quedara adentro algo de pájaro. ¿Nos puedes leer dos poemas más, por favor? Vale, sí, 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 claro. Vale, voy a leer un lugar que este poema es de mis favoritos y se parece mucho, por eso también lo cito, a un poema de Dils Alberto de Cuenca que me encanta, que volveremos a verlos donde siempre es del día y los feos son guapos y eternamente jóvenes, bueno, es un poema que sé de memoria, me encanta, y yo terminé de escribir este poema y pensé, anda, pero si se parece mucho a Dils Alberto de Cuenca, entonces, bueno, por eso lo cito, porque digo, esto no es mi plájido, mucho menos, será un homenaje inconsciente, pero a mí este poema me encanta y Dils Alberto de Cuenca también. Hay un lugar en mí donde te llevo siempre sin preguntas, donde hay cerezos en flor en diciembre y un pingüino deshiela su canción, allí no sabe nadie de relojes, las palabras son romas como el ala de un mirlo, a través de dos ojos se erige el primer puente y un abrazo devuelve el mundo al mundo. Mientras el cielo fuera promete apenas noche y tras una mordaza balbucea la luz, hay un lugar en mí donde puedo cogerte de la mano, donde amanece a veces por las tardes y el tiempo es todavía un niño que sonríe y nos cuenta al oído un modo de empezar. Precioso. El poema del... ¿Te acuerdas que hablábamos al principio del poema del trabajo? Ese que... Sí. Lo podrías leer que también yo creo que para muchas personas escribir un poema a los compañeros de trabajo y al sitio de trabajo suena como muy antipoético pero tú le das un giro irónico, divertido, también muy íntimo y muy caústico también. Sí, te refieres a Rutina, el poema que se titula Rutina. Sí, que bueno, que este poema que creo que lo hablábamos antes que no tiene nada que ver con mi lugar de trabajo actual, que fue algo que escribí un año antes de empezar o algo así y que nadie se tiene que dar por aludido. Rutina, 9.48, una mirada sobre tus piernas, pliegas hacia el suelo los ojos. 10.23, arreglas de nuevo otro problema al compañero torpe que cobra más que tú. 15.14, debes sonreír al enésimo chiste sin gracia de tu jefe. 19.40, un halago lascivo en sucia el aire, no te giras, te concentras en caminar más rápido. 22.31, vuelves sola, adviertes unos pasos, los oyes quizá incluso con más fuerza que tu latido asíncrono. las llaves en la mano, en un puño la vida. Miras la noche en busca de una puerta donde trocar por coraje esta angustia. Miras la hora tan inútilmente como si no supieras demasiado bien cómo has de llevar cuenta del miedo. ¿Y si nos puede leer otro poema? Sí, ¿alguno en particular o ya elijo este yo? Elijo yo, por favor. Sí, bueno, pues voy a leer el poema en el que aparece el propio título del libro, el que se titula Lo que sangra, que aparece con una cita de Perl Peterson que, bueno, a veces tengo mala memoria, no sé de que ahora mismo no recuerdo la novela exactamente de dónde lo saqué, bueno, creo que sí que aparece al final del libro, me gustaría citarlo, bueno, tengo la traductora Cristina Gómez Baguetun, no me acuerdo, ahora es un escritor noruego si no recuerdo mal, pero no me acuerdo del título, no, el dolor es la brújula, un viento de retales no atina con el norte, aunque los mapas no señalen la salida, tal vez portemos suficientes lápices y una mano dibuja con más habilidad que las alas que nos faltan y el dolor es la brújula, solo hiere la vida y es por ahora nuestra, igual que la ilusión de poder elegir cuando nos duele, la ilusión de elegir dentro lo que nos sangra. precioso, de verdad, una maravilla Raquel, antes de terminar me gustaría hacerte un par de preguntas, una de ellas es cuando recibiste el premio, digamos, qué cambios hubo en tu vida o cómo recibiste el premio, qué ha significado para ti este premio lo hebe de poesía. Sí, pues ha significado mucho, la verdad, es realmente de toda lo que es mi trayectoria, desde que empecé a publicar, que se cumplen ahora nueve años desde que publiqué mi primer libro, ha sido esto lo más importante con diferencia. Me comunicaron que había ganado el premio en octubre del año pasado, era un lunes a última hora de la tarde, a las nueve de la noche ya, suena el teléfono, me dice que es Víctor García de la Concha y yo sabía que era el presidente del jurado y de hecho ese día por la tarde me acordé del premio y pensé, bueno, es octubre, tal vez se vayan a reunir o algo, lo había pensado, pero pensaba que sería más adelante, que otros años se falló a finales de mes y era el día 7 de octubre. Y nada, escucho que es Víctor García de la Concha y claro, me di cuenta de lo que estaba sucediendo y me eché a llorar, pero hacía mucho tiempo que no lloraba así de alegría, que casi no podía hablar con él porque sabía todo lo que suponía y bueno, fue una alegría tan tan grande que es difícil de describir y ese día, pues esa noche, las trabajadoras de la Fundación Loeve que son encantadoras, Clara, Marta, pero son maravillosas todas, pues me prepararon el viaje a Madrid para la mañana del día siguiente. Me dijeron, pues oye, ¿puedes estar en Madrid a las 10 y media mañana? Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y decían, pues vamos a buscarte un vuelo si no en taxi, pero me gustaría mucho que estuvieras y nada, que me organizaron el primer vuelo de la mañana y yo me subía allí pero en la oficina se lo comunica el jefe a las 11 de la noche y me dijo que sin problema que me regalaba el día y nada, yo encantada me fui para Madrid y fue fascinante, ¿no? Conocí a los miembros del jurado, pues estaba Antonio Colinas, Luis Antonio de Villena, Margot Glans, que he visto su charla aquí en La Malpensante y bueno, tuve el placer de conversar con ellos y fue todo maravilloso, ¿no? Y bueno, entonces a partir de ahí pues es como que me han aparecido diversas oportunidades en forma de entrevistas, de colaboraciones, he podido conocer a bastantes personas, ¿no? Entonces es como que me han regalado mucho, ¿no? Más allá de lo que supone el premio que ya sí es, vamos, la cantidad económica, ¿no? Que son 8.000 euros para el premio de poesía de la creación joven y publicar un poema y un visor, ¿no? Que vamos, que es una de las grandes, de las grandes editoriales y eso ya es maravilloso pero aparte de todo está la repercusión y que el libro ahora se esté comentando, que estemos teniendo ahora esta charla, pues es también gracias al premio. Entonces, pues yo estoy tremendamente agradecida a todos, desde el jurado, a la editorial Visor, a la Fundación Loeve porque me han regalado, me han regalado mucho, ¿no? Y en tantos sentidos que sería muy complicado poder contar tanto en lo que me han dado. Qué bueno, qué bueno. No sé si, Diana, tú quieras hacer alguna pregunta, de participar, de malpensante. No, pues aquí en silencio absolutamente maravillada con esta entrevista tan deliciosa, gracias Raquel y Ramón. Hay algún par de preguntas desde, desde nuestras redes, estamos en varios canales al tiempo y va a quedar muy claro en Facebook, en Twitter, en YouTube para que lo puedan ver después, con calma, pero yo quisiera hacerle, o sea, estas preguntas vienen del público. ¿Cómo es eso de ser poeta joven, no? O sea, tan joven como tú, Raquel, bueno, que ya a los 30 años uno dice nadie es tan joven, pero se sigue siendo muy joven, ¿no? ¿Cómo logras esta profundidad y cómo te sientes en relación con tus amigos, pares y, bueno, ya con todo este reconocimiento que tienes en tu hoja de vida como poeta? Sí, bueno, joven, pero que realmente el adjetivo joven para los poetas es como un poco laxo, ¿no? Que, pero que esta poeta joven se le llaman los 40 incluso a ciertos poetas. Bueno, yo tengo 29, falta un mes para cumplir los 30. Bueno, pero no, tampoco me considero muy joven, ¿no? Que en otros tiempos en mi edad pues ya pues lo normal sería pues ya tener una familia, hijos, y ya estar en la mitad de la vida o ya pues ya ser una persona adulta en su madurez, vamos, y yo me siento, ya no me siento tan joven, veo a los jóvenes que son jóvenes de 20 años y yo pienso yo ya no estoy ahí, ¿no? Ya ese objetivo ya creo que no me corresponde del todo. Y, bueno, y sobre cómo me siento con mi entorno y eso, pues bueno, que bueno, que me siento pero bien, pero me van viendo que voy cumpliendo algunos sueños, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es muy gratificante tener amigos, amigas, bueno, algunos son escritores, otros no, pero que están ahí, que comentan mis trabajos, ¿no? Por ejemplo, mi madre es la primera lectora de lo que escribo casi siempre, pero además que es crítica conmigo, a veces me dice, bueno, está bien, pero no está tan bien como otros, o bueno, que vamos, que me fío de su criterio, ¿no? Que me conocen, me dicen, siempre estás hablando de lo mismo, ¿no? Se parece mucho a otro, que vamos, que es muy bonito, ¿no? Que tener a personas cerca que confían en tu trabajo, que están ahí para valorarlo, y bueno, estoy sentido muy bien, soy muy afortunada. Y preguntan también por ahí, gracias Raquel, ¿cómo sería eso, cómo es eso, escribir poesía en una pandemia, sabiendo que ha tenido España, pues este, esta crisis tan fuerte, y pues bueno, a nivel mundial, pero España es uno de sus puntos focales del virus, ¿cómo es eso, escribir poesía en la pandemia? Sí, pues bueno, en mi caso no ha sido fácil, tengo que reconocer que he escrito poco, algunos poemas sí, y he tomado notas, apuntes, pero no es fácil porque yo creo que estos tiempos no son los mejores para producir, no sé, pero me, lo considero como un terreno de, por ejemplo, de malas hierbas, ¿no? De que aquí, que no puede salir nada bien construido o aprovechable, ¿no? Yo creo que son tiempos más de reflexión, de pensar muchas cosas, ¿no? Yo creo que los poemas, pues los buenos textos, ¿no? Vendrán sobre todo después, ¿no? Al menos en mi caso, pues lo he vivido la situación con bastante preocupación, bastante ansiedad, no me hace, el virus, el coronavirus no ha afectado a personas cercanas, pero sí que he estado separada de personas que son muy próximas para mí y esa limitación de no poder vernos, que vamos, que tendríamos que remontarnos a la guerra civil al año 39 para que hubiera una situación en España de que no pueda haber a otra persona en otra provincia, ¿no? Y aquí ha sucedido y, bueno, me ha costado mucho y no he tenido la cabeza, pero esa serenidad para ponerme a escribir, a escribir algo que considere, bueno, he hecho algunos poemas, dos o tres poemas que tendré que revisar y, bueno, pero sí que me ha dado bastantes ideas y que tengo, sí que me ha hecho pensar mucho esta situación y, bueno, creo que en el, que influirá mi escritura, ¿no? Que creo que, en general, como sociedad tenemos que pensar bastante algunas cosas y, bueno, que yo creo que esto será más productivo en el futuro, ¿no? Y es que también hace falta a veces un poco de tiempo para ver las cosas con perspectiva. Gracias, Raquel. Ramón, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Preguntan ¿qué estás leyendo? Y una última pregunta que te haría yo es ¿qué le recomiendas a un joven poeta para concursar en este premio? O para escribir poesía, finalmente, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora mismo estoy leyendo, bueno, me he atrevido durante el confinamiento a empezar En busca del tiempo perdido, ¿no? De Proust, que son siete tomos, ¿no? Y que cada uno, pues como señala Ramón, pues bastante grueso, ¿no? Cada uno de ellos de 500 a 600 páginas. Y ahora mismo estoy con el segundo, con A la sombra de las muchachas en flor. Para mí Proust ha sido un descubrimiento, pero me lo ha recomendado una persona muy próxima a mí y me ha dicho es que le Proust y entonces, bueno, es que me está encantando, me encantan sus ritmos, como la forma de construir los recuerdos, ¿no? Que esto al fin y al cabo es la estructura de su obra y, bueno, que está siendo un descubrimiento y que me alegra haberme atrevido porque era como algo que tenía pendiente pero, claro, es como siete libros de esas dimensiones, pues es como escalar en una montaña muy alta, ¿no? Y, bueno, lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando mucho. Y también ahora mismo estoy con un libro que se llama El Jardín del Prado de Eduardo Barba Gómez. Es un libro que he salido hace poco en España, publicado en Espasa y lo que hace es como un recorrido por las obras del Museo del Prado centrándose en elementos de botánica. Entonces, pues va hablando pues del clavel en una obra en concreto, de la higuera en la Anunciación de Frangelico, por ejemplo. Y estoy disfrutando un montón, ¿no? Porque él lo habla desde la perspectiva de la jardinería y también del arte. Entonces, es como esa dualidad y de repente tanto te habla de cómo cultivar una flor en tu casa en el balcón como de estar en Venecia y ver un paseo en Florencia o vamos, que lo estoy disfrutando mucho. Entonces, ahora mismo estoy con esos dos libros. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues bueno, yo lo que le recomendaría a un poeta joven es que lo tome con seriedad en el sentido de perseverancia, ¿no? Tanto en las lecturas, que vamos, que las lecturas son importantes y cuanto más se lea, más se aprenda, pero incluso de poetas que a lo mejor pueda pensar pues no es muy bueno o no me gusta demasiado, pero de todo se aprende. También se aprende de lo que no es bueno para detectarlo y sobre todo se aprende de lo que es bueno para poder acercarse a ello, ¿no? Y nada, y eso es perseverancia con las lecturas y perseverancia con la escritura, ¿no? Que es normal que al principio los poemas pues no sean lo suficientemente buenos, que pueda fallar el ritmo, que te falle lo que tienes que contar, pero bueno, me creo que yo también estoy aprendiendo y que yo creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, y que a los primeros concursos a los que me presenté pues evidentemente no gané, no me dieron, pero tardé dos o tres años desde que envié mi primer poemario hasta que alguien decidió publicármelo. Entonces, pues bueno, esa perseverancia, ¿no? Que aunque te rechacen una vez, pues que sigas intentando que perseveres en las lecturas, perseveres en tu escritura y bueno, pues con trabajo, disciplina, paciencia, pues que suelen terminar llegando los frutos. Pues gracias Raquel. Ramón, quieres cerrar tú y yo simplemente me retiro, los invito a ver las otras conversaciones de la Fundación Loewe que tendremos en los próximos días con la ganadora del premio del año 2019 y otra joven que ha sido también galardonada que es colombiana, ¿no? María Gómez Lara, tendremos, Ramón también será nuestro anfitrión invitado en el Malpensante para estas entrevistas ya en la profundidad, pero te dejo a ti con el comentario final, Ramón. Bueno, Diana, muchas gracias. Pues Raquel ha sido una conversación muy amena, muy interesante. Leí en unos poemas tuyos, no en este libro, aunque en los mapas, sino en otra parte, y dices lo siguiente, un poemario recién publicado se olvida en pocos meses, en cinco años lleva ya muchos años muertos. Coméntanos qué quisiste decir con esto. Sí, esos versos pertenecen a un poema que se titula Cuadernos de un vencejo. Entonces, sí, pero escribí ese poema en un momento y pensaba que esto todo es tan efímero, ¿no? Y de hecho me pasa con este libro, con Aunque los mapas, que salió publicado a mediados de marzo, que fue justo la semana en que en España se decretó el estado de alarma, que se cerraron todos los establecimientos, entonces fue como que el libro, según llegaba a las librerías, de repente se paraba el mundo, y ahora están llegando ya novedades y pienso, pues a ver si ahora, ya el libro ya no es una novedad, ya es de marzo, ya es viejo, aquí envejece todo muy rápido, así como los poetas parece que no envejecemos, los libros sí. Y nada, que entonces ese poema en lo de la reflexión final, pues sobre todo es la idea de que la poesía está en los pájaros, por ejemplo, que está en la naturaleza, termina diciendo en los vencejos viaja la poesía que se muere en nosotros, la verdad, a veces veo a los pájaros, me fascina, esa observación de su vuelo, a veces pues de un pajarillo como un gorrión, así que va a saltitos, es que me encanta observar a los pájaros, el canto de un mirlo, me fascina, y nada, esa idea de que la poesía está ahí, está afuera y nosotros lo que hacemos es registrar, yo creo que lo que más importa en un poeta es la mirada, una mirada atenta a la realidad, a lo que está sucediendo y después la realidad, esa naturaleza, los pájaros en este caso, escriben la poesía, nosotros la registramos lo mejor que podemos. Eso es cierto. Raquel, de verdad, me encanta haberte conocido, haber hablado contigo, haberte leído, la verdad, para mí ha sido una gran sorpresa, una gran revelación, no te conocía y de nuevo, en hora nueva, en hora buena y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Ramón, ha sido un placer esta charla, me lo he pasado genial y muchas gracias también a Diana, a todo el equipo del Malpensante, que la verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy. Gracias Raquel y gracias Ramón, nos veremos entonces pronto, ojalá vengas a Colombia, gracias a todos por estar aquí, sí, ojalá, ojalá. Me encantaría, sí. Y bueno, ya buscaremos maneras, ya buscaremos maneras, vamos a conspirar, ¿no Ramón? Ya te tengo fichada para dos festivales, o sea que tú prepárate, tú prepárate.